No me regalen más libros porque no los leo Lo que he aprendido es porque lo veo Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar Las ganas de conocer lo que hay después del mar Yo espero que mi boca nunca se calle También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta Yo confío en el destino y en la marejada Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada Tú eres el sol en mi cara, cuando me levanta Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes El equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje Yo era un objeto esperando hacer ceniza Un día decidí hacerle caso a la brisa A irme resbalando detrás de tu camisa No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto Voy a escaparme hasta la constelación más cercana La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana Quiero correr por siete lagos en un mismo día Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías Llegar al tope de las tierras Abrazarme con las nubes Sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben Dame la呵ita Damme la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Y darle la vuelta al mundo Damme la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Dale 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 la vuelta al月 Dale la vuelta al mundo Y bueno, ahí de rojo va caminando nuestra amiga Mary Estos son amigos del hostel, son ingleses Que están parando con nosotros Y el de Romina Negra es Matilda, el dueño del hostel Que están estirando para entrar a su fiar Bueno, ya estamos con Luis, cofadazo Y para aquel lado, vamos a ver ahora Un poco al fondo y sobre las piezas En las cuales va a haber una piscina natural Que bueno, ahora vamos a nadar con los semártires que tenemos aquí Vamos a nadar con una especie de colores A la casa de Arte de Dios, a la casa Bueno, nada, es un hermoso día El agua está cristalina, ya escapa el agua Y podemos ver abajo el agua Es espectacular, así que bueno, Luis, ¿verdad? Si, le dejáis filmando y le quiero meter al agua Vale, un beso, hasta acá Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las ganas Saludalo 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 Y llegan, pero bueno Estaba a mostrar acá a Mati con los... Hoy día estoy haciendo surf Y bueno, esto es la isla Dentro del mar Un lugar paradisíaco Tenemos un parador Una montaña Estaba de vuelta Y bueno, también estoy yo Un beso 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 Gracias por ver el video 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 Dale un poco y te va a pedir más. Lo sabes, no hay arma más seductora, que contestar siempre la verdad. O siempre estás, del otro lado del muro, de los lamentos que me contás. No sé hablar, sin decir malas palabras, amantes, mentiras, infidelidad. Nunca más, te vendo gato por liebre, por no ser cruel, pierdo honestidad. No es el fin, el problema son los medios, no es algo que yo pueda respetar. Y no está mal, que terminen las historias, mientras haya historias que contar. Y ya no esperarás más de la cuenta y siempre serás la que yo soñé. Y yo seguiré pensando que peor, amar y envejecer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Quizás fue una murra del destino. Pudiste abrir la puerta y por cada. Pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada Quizás te está quemando la cabeza Quizás es más placer No hay que vivir fingiendo La cosa es al revés Cuando solo somos pasajeros En este show Bien, pensaste que no te equivocarías Quizás te confundió la envidia ajena Pudiste estar sin ver ¿Quién te puede explicar que es la vida? Decirle al corazón que es mentira Cuando quieres creer No hay que vivir fingiendo La cosa es al revés Cuando solo somos pasajeros En este show No hay que vivir No hay que vivir No hay que vivir el destino, pudiste abrir la puerta equivocada, pudiste estar sin ver, la razón y el motor que pudo ser distinto, ya será, que será, que puede ser distinto, pudiste estar sin ver, pudiste estar sin ver, pudiste estar sin ver, pudiste estar sin ver. Gracias. Menos mal que estamos en Brasil, porque si la verdad es que la gente tiene que estar aguantándola así, es para matarla. Pero bueno, acá es todo legal. Así de bien la pasé en mis vacaciones, así.